Señores, bienvenidos a Gaming Lab y en esta ocasión no podíamos dejar pasar uno de los juegos más interesantes y exclusivos de PS4 para este año, Death Stranding. ¿Qué es? Es la nueva y atrevida propuesta del legendario desarrollador Hideo Kojima que tiene como objetivo la simulación de entregas de paquetes en un mundo apocalíptico. ¿Quién lo desarrolla? Kojima Productions, afamado estudio que estuvo detrás de la serie Metal Gear. ¿De qué se trata? Después de un evento catastrófico llamado el Death Stranding, el mundo de los muertos se fusionó con el de los vivos, permitiendo a los BTS, criaturas invisibles del más allá, caminar en nuestro plano, que al consumir los muertos crearon vacíos que generaron la mengua, una lluvia que rápidamente envejece y deteriora cualquier cosa que toca. Esto generó caos y dañó toda la infraestructura del país, forzando a la gente a vivir bajo tierra en asentamientos aislados. La única manera de recibir o mandar suministros es con la ayuda de mensajeros. No vamos a revelar más del argumento, ya que es muy interesante y vale la pena que ustedes lo descubran. Lo cool. Primeramente, el apartado gráfico. Desde el principio, el juego te deja con la boca abierta con los detalles estéticos de los personajes, parajes y terrenos que pisamos. Muchos dudarán que un juego con el objetivo de entregar cosas pueda ser divertido. La verdad es que caminar a través de bellos escenarios desolados es una mecánica estimulante, relajante y estratégica, ya que no solo es llevar el cargamento a salvo hasta su destino, sino también considerar muchos factores. Uno de estos es el peso de los paquetes y herramientas. La mecánica de carga tiene una física increíble en la que sentimos hasta el último kilogramo. Cada paso a través de una montaña o río se convierte en todo un reto, ya que puedes caer o perder el equilibrio, dañando o hasta perdiendo los paquetes. Por eso, antes de hacer una entrega, tenemos que gestionar el inventario de manera minuciosa, eligiendo dónde queremos llevar cada herramienta y mercancía en el cuerpo. Esta se reparte por la espalda, piernas, brazos e incluso las manos. Además de la distancia y la física están tres obstáculos principales. La mengua, o sea la lluvia, que si pasamos mucho tiempo bajo ella, los contenedores se dañan y podemos perderlos. Los mulas, bandidos que roban nuestras valiosas cargas. Y los bitis, entes negros invisibles que solo pueden ser detectados gracias a la ayuda de los bebés, misteriosos bebés en gestación que llevamos en un recipiente y la ayuda de un radar. Si te detectan, del piso saldrán manos de una mancha parecida al petróleo que nos darán una arrastrada y eventualmente aparecerá un enemigo antropomorfo con tentáculos que convertirá el escenario en una zona de combate. Es importante decir que el estar conectado siempre al juego tiene beneficios dentro de nuestra aventura, ya que hay una interacción social muy acertada, traducida en componentes de ayuda como señalamientos, puentes, escaleras, cuerdas, suministros o ánimos que otros usuarios decidieron dejar. También podemos obtener cargas que soltaron otros y llevarlas a su destino o igualmente encomendarlas a alguien más. Y lo que es más interesante, podemos construir caminos mediante escaleras, cuerdas y otros elementos que pueden aprovechar el resto de los usuarios con los que creamos estos vínculos a través de internet. Estos los vemos reflejados a manera de like o me gusta. En nuestra partida, pues cada estructura que fabricamos y sea útil para otros puede ser botada y de hecho puede ser mejorada por otros jugadores con recursos que nos proporciona el mismo juego. Los detalles. Sinceramente son pocos. Algunos de estos son que al principio nos tomará tiempo entender las profundas mecánicas que ofrece, unas más otras menos. La mecánica de combate no es tan profunda y a veces se estorpe en ocasiones al enfrentar a las mulas. De preferencia utiliza el sigilo. Durante una huida la cámara no se posiciona en lugares correctos para ver dónde están los enemigos. Y en lugares cerrados también pasa lo mismo. A la larga las animaciones se vuelven repetitivas y lo mismo pasa con las misiones. Ya para terminar podemos decir que a grosso modo Death Stranding es un simulador de entregas o de mensajero. Con una profunda e interesante historia de ciencia ficción con ese mensaje que siempre trata de difundir Hideo Kojima en todos sus títulos. Es una obra de autor que se atreve a ser diferente y por eso va a causar muchas discusiones y salvará de ella durante mucho tiempo. Por eso lo recomendamos ampliamente. Pero nos gustaría saber más tu opinión. ¿Qué te parece el juego? ¿Te gustó? ¿Te pareció divertido? Con esto terminamos el programa de hoy. Si te gustó regalarnos un like y recuerda seguirnos en Instagram. Yo soy Mario Lozano y nos vemos la próxima semana aquí en Gaming Lab.